Es el dedo acá primero, a ver, necesito que nos ayudes, la gente quiere rapear así como... Mira, dame beat romántico nomás para que me digas cómo se hace esto. Porque él le hace la segunda, ¿cómo te llamas tú, morro? Manny Méndez. A ver, es la segunda. Dame cariño, dame mi amor, yo te quiero, soy un niño, dame tu calor, yo sé que te quieres, que quieres conmigo, querétaro, con mi chocán. A ver, espérate, espérate, lo que quiero es que tú me enseñes a mí, morro. Ok, así sencillito, sencillito. Así, para ellas. Yo, 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 así dice, MC Dabo a sabadaso va a ver la hora, allí vas a Querétaro con Michoacán, así se hace. MC Dabo te complace y ya sabes que escondidas en lo oscuro te lo hace Ceci Galeano. Me levanté temprano, sabes que viene representando MC Dabo, el rap mexicano. Guau, tú me ves y me comprendes, en sabadaso Televisa con el Manny Méndez productor. Ya sabes, soy el rey y el sensei representando el rap de Monterrey. Porque aquella mujer me ve y se desmaya, Laura G. dejo enbrocadas, tenedis horas de allá. Mentira, me saludas a tu mamá que está allá. Ya sabes, el Dabo es un canalla y nunca calla. Yo, de rebote, ese mi púas, despegue ese ya ese bigote. Ah, mira, y me tiras, que eres hermano del secan, tú puras mentiras. Guau, póngaseme ahora aquí, que viene MC Dabo, ya te la sabes, L.C. Ahí te voy, ahí te voy, ahí te voy, ahí te voy ahora sí, dale, dale, ya la prendí. Dice, dame el beat, el beat, el beat, sí, dice. Yo, 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 yo. Yo, 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 yo. Tú vengas a tirar carro o te amarro, sabes quién me lo bajó fue Omar Chaparro. Oigan, saben una cosa, esto se está poniendo muy, muy calenchu. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación, la verdad, y recalcar, recalcar, recalcar. Qué bueno que ahora le estén dando oportunidad a este tipo de canciones, ya que siempre se veía que, pues, invitaban a géneros como el norteño. Siempre te decían que no, no ibas a progresar en donde, en haciendo rap, porque nadie, es difícil que sobresalga. Y pues, muchas gracias por el espacio, por estar compartiendo esto con nosotros. Y esperamos pronto, pues, si se puede alguna invitación aquí donde sea, volver a asistir. Y por eso, para todos los raperos, los hip hoperos que nos están viendo, Sabada, esto es un espacio para todos ustedes, para que nos muestren su música, su talento. Y les voy a pedir una cosa, como les dije hoy, les voy a pedir una cosa a ustedes y a ti. A ustedes, que nos vamos a ir a un corte comercial, pero no se pueden mover, porque va a estar Mariana Ceoane con nosotros. Guapísima, el JJ, para hacernos reír. Erick del Castillo. Don Erick del Castillo. ¡Mani Vidente! Con las predicciones. Y a usted, le quiero pedir que nos mandes a un corte comercial, que no se pierdan el programa. Sí, y tu licuado de guasacamaña. Y que después de los cortes, viene Mariana Ceoane, la niña buena. ¿Ok? Y Mani Vidente. Ya te embarcó, morro. Yo, 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 yo. El rap regio representando esto es eminente. Después de los comerciales, viene la Moni Vidente a predicar. Mira que yo no hago loso y que Sábadas Hora es un programa exitoso. Porque se valora por lo que dan y se cataloga también por los artistas que traen. Ay, a estas alturas, ¿quién gane? Viene después de aquí Mariana Ceoane y me estoy robando la cámara aquí. Y lo vales, MC, Dabo, vámonos pa' los comerciales. La verdad es fuerte, pero lo mío... Gracias. Gracias. Gracias.